Séptimo día. ¿Qué haría si escucha a su hijo hablando de esto? Nosotros podíamos tener relaciones cuando quisiéramos y que si no podíamos, nos podíamos satisfacer nosotros mismos. Buenas noches. ¿Deben los colegios enseñarles a nuestros hijos cómo masturbarse? El tema ha levantado una polémica aquí en Bogotá. El meollo del asunto es una cartilla que incluye el tema de la masturbación desde la teoría hasta la práctica para los niños y adolescentes y está levantando ampolla entre muchos padres. La controversia se mueve entre tres corrientes. Los que piensan que el tema de masturbación se trata solo en la casa, los que prefieren que se hable en el colegio y los que sostienen que ese tema no se toca. Pues Susana Subescún se metió en esta controversia y esta noche nos presenta una investigación que le concierne a cualquier padre de un menor y desde luego a cualquier menor. Una nueva clase en algunos colegios bogotanos tiene furiosos a estos padres. El tema es absurdo, me parece la manera de enseñar eso. Y dicen que es ética y valores, pues no me parece la verdad. Inducir a masturbarse es lo que creen esos padres que están haciendo en el colegio con sus hijos. La inclinación es hacia que ellos lo hagan, que ellos lo practiquen. Pueden practicarlo y ánimo, practiquenlo. Wilson Moreno, Nelly Palacios y Luz Fernández tienen serias dudas sobre si se debe hablar del tema. Se están entregando a la sexualidad sin más ni más. Inclusive les dan consejos para que tengan ratos de intimidad, para que se conozcan sus partes íntimas. Pero más preocupante para ellos es lo que el método puede provocar. Una cosa es informar, una cosa es orientar y otra cosa es inducir. ¿Qué tal tu primera clase? La controvertida herramienta que están usando los profesores para hablar de masturbación por recomendación de la Secretaría de Educación en algunos colegios es este video. El gusto es mío. ¿Cómo dibujar el cuerpo humano? Tengo el gusto de presentarles a Ricardo. El gusto es mío. Él será nuestro modelo. Veo que ya algunas personas han empezado a dibujar, ¿verdad? ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Lida. ¿Qué estás pintando, Lida? Eh, las rodillas de Ricardo. Muy bien. Pues todos vamos a hacer lo mismo. ¡Manos a la obra! ¿Será que mañana dibujaremos de las rodillas para arriba? Tiene unas piernas muy masculinas. Con solo verlas me imagino el resto. Si él supiera lo que estoy haciendo con sus rodillas. Todo comenzó en octubre de 2011 cuando algunos estudiantes llegaron a sus casas contando esto. La profesora comenzaba con preguntas así, ¿por qué la masturbación es mala? Ella hablaba sobre que practicarlo traía como una madurez diferente, sí, y que no habían consecuencias malas. Pues la clase empezó en que nosotros podíamos tener relaciones cuando quisiéramos, y que si no podíamos, nos podíamos satisfacer nosotros mismos masturbándonos. Estos pensamientos y el método obedecen a una nueva estrategia de la Secretaría de Educación para algunos colegios capitalinos. ¿Cómo están los niños? ¿Listos de este colegio? ¡Bien! Hablar abiertamente y sin tapujos con los adolescentes de la autoestimulación, o comúnmente llamada masturbación. Julián Moreno es el coordinador del programa Salud al Colegio de la Secretaría de Educación. ¿Qué opina usted de que los padres crean que este tema, el tema de la masturbación, no se debe hablar en el colegio? Más que pensar en un material con la mirada adultocentrista que siempre está presente y que siempre genera polémica cuando planteamos temas de cómo educar en sexualidad, lo que podemos decir es que este material y esta estrategia nos ha permitido conversar de los temas con claridad. Con criterio científico. ¿Tú quieres mandar a tu hija a la escuela y que te la devuelvan embarazada? Marco Fidel Ramírez, segundo vicepresidente del Consejo de Bogotá, ha hecho pública la denuncia contra este material. Incluso llegó hasta la Procuraduría para expresar su rechazo. Esta no es una cartilla de ética y valores. ¿Quién dijo? No, porque creo que la prelación de la formación en ética y valores de los niños y de las niñas le corresponde a los padres. No puede la Alcaldía Mayor de Bogotá. No debe la Secretaría de Educación avasallar la mentalidad de los niños, atropellar sus principios y valores familiares y usurpar el derecho que tenemos los padres a proveer a nuestros hijos una formación ética, moral y sexual en armonía con nuestras propias convicciones. Pero, ¿por qué es importante establecer este debate? Aunque científicamente se afirma que la masturbación es una de las principales actividades sexuales de la humanidad, un instinto natural, en Colombia nunca se ha hablado abiertamente de este tema. Es un tabú. ¿Y qué tan tabú es? Para comprobarlo, séptimo día reunió a padres de familia de distintas clases sociales, económicas y culturales. ¡Qué cuerpo más hermoso! Esos pectorales, los músculos, las piernas. Algunos no hablan del tema por desconocimiento. ¿Será que a Miguel Ángel le pasaba lo mismo que me pasa a mí? A veces los hijos le hacen a uno preguntas sobre el sexo y a veces uno queda bloqueado y no hay alguno ni que contestarles a ellos. ¡Qué buen método! Vamos a ponerlo en práctica con el cuerpo de Ricardo. Otros porque nunca han creído que sea necesario. Jorge Camargo tiene tres nietos, él es conductor. ¿Ha hablado usted de este tema con sus hijos, en su momento con sus nietos? Sobre la masturbación yo nunca he hablado con ellos porque pues tal vez cuando yo me crié tampoco nunca me hablaron de eso. Tengo el gusto de presentarles a Ricardo. El gusto es mío. Él será nuestro modelo. La de Adriano tiene dos hijas. Ella es ama de casa. No. Vea que yo con ella no, pues no vi la necesidad. Algunos padres piensan que sencillamente no es algo de lo que se deba hablar. María del Socorro Vergara, periodista, tiene un hijo. Es una cuestión muy íntima, que yo no creo que tenga que tener ninguna instrucción de ningún tipo. Y otros no lo hablan por temor. ¿Lida? ¿Qué estás pintando, Lida? Las rodillas de Ricardo. Muy bien. Emma Sánchez tiene tres hijos. Es aseadora. ¿Le cuesta hablar sobre el tema, digamos, específicamente, ese tema de autorotismo, de masturbación? Sí, señor. ¿Por qué? Pues me da pena porque son hombres. Tengo tres hijos y todos son hombres. Entonces, pues me da pena. En definitiva, las familias colombianas no hablan de sexualidad, ni hablan de relaciones, ni de prácticas, ni de nada que tenga que ver con el tema con sus hijos e hijas. Gina Vargas es la coordinadora del grupo de jóvenes de Profamilia, entidad que más conoce sobre temas de sexualidad en Colombia. El temor que atraviesan o que tienen los padres frente al hablar de sexualidad con sus hijos es el temor a que ese tipo de conversaciones pueda generar o inducir un comportamiento. El miedo es la relación sexual y la genitalidad. Por eso, según varios jóvenes con los que hablamos, cuando sus padres hablan con ellos de sexualidad, es para esto. Siempre me han dicho, mi hijo, protéjase, use condón en el momento que vaya a tener su relación, que ojo de no embarazar a la niña. ¿Tus papás alguna vez están hablando de masturbación? De masturbación, exactamente no. No les gusta hablar de eso, pero sobre protecciones y sobre qué es el sexo, sobre que no la vayan a embarrar toda un joven en tener un hijo en eso sí. Y por eso, estos padres están molestos. Ellos, como la mayoría, consideran que la masturbación es un tema totalmente íntimo y personal. Entonces, ¿por qué se debe hablar de ello? Científicamente se habla de que la masturbación es la forma natural que tiene el cuerpo para aliviar la tensión sexual, pero también es la forma de conocer cada uno su cuerpo y descubrir lo que le gusta. Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga, asegura que se debe hablar del tema para que los jóvenes lo vean como algo natural. Si uno vive la masturbación como una etapa normal, una etapa saludable, una etapa donde yo me toco y digo, ah, aquí yo siento eso, ah, aquí me gusta más, aquí no me gusta, es una etapa que estoy tratando de conocerme. Es una etapa que va a ser parte de mi historia sexual. Según Flavia, si se habla abiertamente del tema, se pueden evitar algunos de los problemas sexuales que se presentan cuando se llega a la madurez. La mujer anorgásmica es la mujer que nunca se ha masturbado. El hombre que sufre de ejaculación precoz es un hombre que se masturbaba con mucha culpa, con mucho afán, con mucha angustia. Pero finalmente, los directamente implicados son los que deben responder a la pregunta. ¿Los jóvenes quieren que les hablen de masturbación? Las opiniones son muy divididas. ¿Te gustaría que acá les dieran clases específicas de masturbación? En sí, como de masturbación, no. Sí, pero pues tampoco es llegar al extremo de que le digan a uno, a ti usted se toca y tiene placer, no, porque pues no me parece. No me parece necesario, porque eso ya es muy personal, ¿no? ¿Será que mañana dibujaremos de las rodillas para arriba? Tiene unas piernas muy masculinas, con solo verlas me imagino el resto. Si él supiera lo que estoy haciendo con sus rodillas. Sí, sí, nos puede servir también a nosotros mismos, a todos. O sea, eso es de cada persona y digamos en un curso van a ver a unos que sí, otros que no. Entonces eso ya es como cada quien verá lo que hace, su cuerpo. ¿Te gustaría que te dieran clases específicamente de eso? De otros temas mejor. Incomodos, porque le llegan a decir, no, cómo es masturbarse, y no es bueno. Porque uno ya decidiría si lo quiere o no. De 25 jóvenes entrevistados en varios colegios, 15 dijeron que no quieren que les hablen de masturbación, frente a 10 que dijeron que sí. Giovanni Ricardo es uno de los tantos docentes que ya empezó a hablar con sus estudiantes de masturbación en un colegio distrital de Bogotá. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de, mire, es que esos son los métodos para prevenirse, esas son las enfermedades, y no vamos a hablar también del autoreotismo. Nos quedaría incompleta la cosa. El ser humano es un ser integral, y por lo tanto hay que hablar de todo. Hay que educar, pero no con morbo, porque ya se vuelven son morbosos. El tema de la masturbación no está dando una orientación, está dando como una influencia, está buscando despertar en los muchachos un interés. El video y el material que apoya las clases fue creado en Europa, específicamente en España, donde claramente la manera de ver la sexualidad es mucho más abierta. El gusto es mío. Pero la controversia no es solo sobre este video. Hay algo más que a los padres les llamó la atención. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Se trata de esta cartilla que propone un ejercicio íntimo para realizar en clase. La idea que propone la cartilla es que en un salón como este se ponga la luz baja y música suave. Los estudiantes, colectivamente guiados por el profesor, deben empezar a estimular varias partes de su cuerpo. Para Carolina Piñérez, directora de Red Papás, este es un ejercicio totalmente peligroso. ¿Qué interrogantes les plantea a ustedes como papás este ejercicio? Hacer un ejercicio de masturbación en grupo realmente no tiene pies y cabeza. Este es un tema tan íntimo, tan personal, que no debería ser una cosa que invite a un maestro a hacer a un grupo de manera simultánea. Imagínate qué puede originar una propuesta para las niñas y para los niños de que se pueden divertir masturbándose mañana, tarde, noche, sin ningún problema. ¿Qué consecuencia positiva puede traer una enseñanza que lleva a los niños a que inicien toques sexuales tempraneros unos con otros, unas con otras? El autoconocimiento es algo que desde que nacemos hasta que morimos debemos explorar. Los padres afirman que algunos de los ejercicios que plantea la cartilla son absurdos. Nosotros hemos podido constatar que este material y esta estrategia ha facilitado la conversación. Que en un ambiente donde había muchas inquietudes, muchos mitos en términos de la sexualidad, se ha podido conversar de ello. Y esa es como el parte de tranquilidad que les damos a las familias. Pero según Gina Vargas de Profamilia, para que este controvertido y progresista método funcionara en los colegios, debía tener un estudio y ser adaptado previamente. No es lo mismo una propuesta traída de Europa con una visión diferente, unas mentes más abiertas, por decirlo de alguna manera. Y vienen a implementarla en una ciudad conservadora. Obviamente va a entrar y va a chocar completamente. Incluso Flavia Dos Santos, quien es fuerte defensora de que se hable abiertamente de masturbación, afirma que para implementar este modelo, los profesores requerían una verdadera preparación. Es importante que esa persona pase por una formación, donde los educadores pasen por terapias de grupo, donde los educadores puedan expresar sus dificultades, puedan trabajar su propia sexualidad y exorcizar sus fantasmas. No es solo darles la cartilla, unas clases de cómo mandar el mensaje. ¿Ustedes hicieron un estudio previo? ¿Adaptaron esta cartilla para la realidad colombiana? La adaptación se hace de acuerdo a las políticas nacionales y distritales que tenemos en términos de educación para la sexualidad y en la política de salud sexual y reproductiva. En el marco de esas políticas es que ya se hace esa adaptación y también de acuerdo a los lenguajes, al contexto cultural, al contexto social que se vive en nuestro país. Bueno, entonces vamos, también nos vamos a hablar, pues que es bueno, un ratito y complicado. Pero los padres no creen que se haya hecho esto. Cuando yo veo la cartilla que me están presentando, que están utilizando en el colegio de mi hijo, y veo la que se ha utilizado en España, no hay ninguna diferencia. Es exactamente la misma. Tanto en contenidos, tanto en láminas, tanto en diseños, completamente iguales. Es la primera vez que lo hago. ¿Y qué vas a hacer con mis rodillas? Aún no lo sé. Es muy grave, traer sin probar, sin adaptar, inclusive leyendo el material, pues ya uno se da cuenta que esto no tuvo una tarea juiciosa de revisión y de adaptación. Después de entrevistar a la Secretaría de Educación, solicitamos el documento que respalda el estudio y la adaptación hecha para la cartilla española. Este fue el documento que nos llegó. Aquí se afirma que el estudio se hizo previamente en cinco colegios, pero en ninguna parte se especifica claramente cómo se hizo la adaptación de esta cartilla española para el contexto colombiano. Luis Alberto Regifo, psicólogo que ha trabajado durante 25 años con niños y jóvenes colombianos, asegura que puede terminar siendo contraproducente este material. Hay que ser muy cuidadosos, porque el componente de placer que experimenta la persona que se masturba puede llevarlo a que solamente se dedique a su masturbación. ¿Cómo se debe hacer entonces? No hay necesidad, a mi modo de ver, de enseñarle a un chico o a una chica cómo masturbarse. Ellos lo saben hacer. Sin embargo, algo llama la atención. Muchos de los estudiantes que ya tuvieron contacto con la nueva metodología para hablar de masturbación y que fueron entrevistados por séptimo día, parecen aprobarla. Uno mismo tiene derecho a sentir placer. ¿Será que mañana dibujaremos de las rodillas para arriba? Tiene unas piernas muy masculinas. Con solo verlas me imagino el resto. Uno no está cometiendo un pecado, la verdad, uno se está conociendo a sí mismo. Y la verdad, me pareció lo más normal del mundo. Si él supiera lo que estoy haciendo con sus rodillas. No tenemos casi como esa confianza con los papás. Porque, por ejemplo, para mí me resulta incómodo hablar de eso con mi mamá o con mi papá. Pues porque de pronto ellos, o sea, ese tema lo cierran. Entonces, por ejemplo, con los maestros ellos nos dicen las cosas claras. Yo no sé por qué se escandalizan cuando dicen que van a hablar en un colegio con unos niños de 15, 16 años que ya tienen madurez suficiente para afrontar ese tema. Hace poco, el colegio distrital donde estudian los hijos de sus padres, acudiendo a la autonomía que tienen, decidieron dejar de implementar la cartilla y el video para hablar de masturbación. Creo que nunca podré olvidar este curso. ¡Qué cuerpo más hermoso! Esos pectorales, los músculos, las piernas, todo. Por su parte, la Secretaría de Educación está evaluando en este momento su estrategia. Eso que los expertos aseguran se debió haber hecho previamente. Pero mientras tanto, son varios los colegios distritales de la capital los que seguirán hablando abiertamente de la masturbación. Habrá que ver si los padres terminan cediendo y abriendo sus mentes, si la Secretaría lo adapta al contexto colombiano, o si definitivamente la masturbación sigue siendo un tema silencioso. La misma cartilla española que ustedes acaban de ver es utilizada en colegios de otras ciudades del país. Pero séptimo día no encontró que el tema de la masturbación y este tratamiento estuvieran incluidos en ellas. Es importante enfatizar que la cartilla española aborda muchos otros temas fuera de la masturbación y ha sido muy útil en muchos colegios. Nosotros...